Duele la verdad Y la negra oscuridad Como vele este silencio Que se siente al despertar Si con tus besos No hay camino, no hay lugar Libro abierto Me entregué de par en par Y me hizo mal Duele que te vayas Duele que te alejes Sin mirar atrás Sin causarlo una vez más Duele, duele Que te vayas Duele Que se acerque así nuestro final Y no vuelva a verte nunca más Duele aceptar Duele acerco con dignidad Cuando se ha querido Nuestro mismo no es igual Duele terminar El volver a empezar Pero yo le pido al tiempo Que me ayude a olvidar Si con tus besos No hay camino, no hay lugar Libro abierto Me entregué de par en par Y me hizo mal Duele que te vayas Duele que te alejes Sin mirar atrás Sin causarlo una vez más Duele, duele que te vayas Duele que se acerque así nuestro final Y no vuelva a verte nunca más Y no vuelva a verte nunca más Lloraré Por cada uno de los días Lloraré Recordaré esas caricias Lloraré Cuando la noche se haga fría Mi pena Mi pena lloraré Lloraré Hasta que deje de doler Duele que te vayas Duele que te alejes Sin mirar atrás Sin pensarlo una vez más Me duele que te vayas Duele que se acerque así nuestro final Que no vuelva a verte nunca más Duele que te vayas Duele que te alejes Sin mirar atrás Sin pensarlo una vez más Duele, duele que te vayas Duele que se acerque así nuestro final Que no vuelva a verte nunca más Duele que te alejes Duele que se acerque así nuestro final Que no vuelva a verte nunca más Que no vuelva a verte nunca más Duele que te vayas Duele que se acerque así nuestro final Que no vuelva a verte nunca más